Significó un quiero y es muy importante cultural. Aquí se produjo una polémica enorme en la ciudad cuando el programa dio un giro y empezó a escucharse New Wave. La música New Wave era música de estructura bastante sencilla y entonces, digamos, choca contra los argumentos que nosotros mismos habíamos ido construyendo en nuestros auditores. Es que escuchamos la música cuando no me preguntís ¿Por qué suerte es el destino? Bueno, escuchamos la música que había que escuchar en el momento que había que escucharla. Hasta ahora la música era el canto nuevo, porque esa era la forma de... Lo más cercano a rock eran los jaibas que habían vuelto un par de años antes que un concierto mítico en La Tortuga. Había un movimiento de melómanos importante, como la música fue importante en Concepción, mucho jazz, como un entendimiento del blusa. Y es el puntapié inicial para lo que hoy se conoce como el movimiento musical de Concepción, lo que le ha dado, ¿no es cierto?, esta fama, entre comillas, de Concepción, la cuna del rock. Yo no sé exactamente lo que es el rock. Eso te voy a decir. ¡Ymy demamá! ¡Súñez! 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 ¡Súñez!